En Asia, claramente los dos fuertes, como tú mencionabas, son China y Japón, pero yo creo que Corea del Sur es tremendo, es un mercado maduro también, potente. Los coreanos del Sur quieren ser en algún minuto japoneses en términos de producción, de importación, de exportación y creo que lo están haciendo muy bien. Tenemos varios casos potentes de Corea del Sur, además que tenemos el primer TLC que hemos firmado con ellos hace 20 años, yo creo que ya. Y hemos sacado provecho, pero sabemos que podríamos sacarle mucho más provecho todavía. Nuevamente, Corea es importante por el tema de marcas también, las marcas son muy importantes, Montes, por ejemplo, Los Vascos, tremendo, y otras marcas. Es un país serio, es un país donde las cosas se cumplen, es un país con una estabilidad política, económica súper potente, así que es interesante. Hong Kong, que es un mercado muy pequeño en volumen, pero tiene un precio alto, pero lo que se hace en Hong Kong se hace en China, el chino todavía copia mucho. Entonces, Hong Kong para él es la metrópoli más occidental que existe y lo que pasa ahí se lleva a China después. Entonces, si nosotros seguimos potenciando bien el vino chileno en Hong Kong, hacemos maridaje, hacemos eventos, hacemos publicidad, Yo creo que eso se refleja claramente en China, porque el chino rico va a Hong Kong, eso es 100%, tiene su oficina ahí, él no tiene mucho problema de visa, porque ustedes saben que los chinos necesitan visa para ir a Hong Kong, estos tienen otro sistema, entonces ellos van con toda su familia, gastan plata, pero así tremendo. Entonces, obviamente consumen también en buenas cenas buenos vinos, ahí pueden estar nuestros vinos y eso él lo va a querer en algún minuto también poderlos consumir en China. Singapur es muy importante porque de Singapur llega el vino y se reparte a muchos otros países. Tenemos ejemplos, como tú mencionabas, de Reynard, que es un embajador en Malasia, que es una maravilla, en el sentido que apoya todo, es más, la última vez que yo hice un evento allá, me dijo, la próxima vez tú me dices y te presto mi apartamento, tiene un apartamento, no sé en dónde, en Guadalupur, y te presto el apartamento para hacer ahí el evento, para bajar costos, para todo un tema. Entonces, hay embajadores que están muy, muy detrás del tema, y yo creo que no solamente en vino, sino que en todos los productos que tenemos chilenos. Eso, para mí, es un embajador nuestro. Malasia, que obviamente tiene también un problema de religión, no todos pueden consumir el vino, lo mismo que en Indonesia, pero créanme que en Malasia también hay mucho dinero, y esa gente consume buenos vinos y están dispuestos a consumir buenos vinos. Por lo tanto, no hay que perder tampoco el foco de esos países. A lo mejor, Vietnam, por ejemplo, es otro caso. Yo hice un evento hace un año, en febrero, en el 2014, en Vietnam, en Ho Chi Minh, y una pasión tremenda por el vino, porque esos países como que recién se están abriendo. También tenemos problemas de religión, no todo el mundo consume vinos en Vietnam, pero son países que se están abriendo, hay restaurantes nuevos, hay muy buenos distribuidores, importadores en Vietnam. Hay que apoyarlos, hay que estar presente. Y hoy en día, yo sé que Chile tomó la decisión de no apoyar esos mercados, que a mi juicio es un grave error. Ahora, no podemos estar en todos los países tampoco, lo tengo súper claro, porque si no deberíamos ser 20 y somos uno, pero, y los recursos también los tenemos muy limitados, pero es que ahí hay un doble filo. A ver, ¿queremos que nuestro producto emblemático siga siendo y aún mejor? ¿O lo mantenemos así? Una pregunta que la tiro al aire. Pero si queremos que este producto sea más potente en el futuro, yo creo que nuestro Estado debe invertir más. Ahora, es fácil de decirlo, pero yo creo que se puede. Ahora, el zapatero que hace el calzado te va a decir, bueno, yo no veo ni uno. Yo también produzco algo chileno, por decir, no sé si hay zapatería en Chile, pero por decir algo. Claramente hay que poner cuidado, hay que ver ahí cómo se maneja eso. Pero a lo mejor, si realmente vemos que el vino sigue subiendo, nuestro vino, el cobre está ahí y a veces tendencia para abajo. Entonces, ¿qué queremos? ¿Cuál es de nuestros productos? Es un poco como la política. ¿Qué presidente queremos elegir, él o ella? Bueno, ¿queremos el vino elegirlo como producto emblemático? Bueno, pero vamos, pongámosle el tema, ¿me entiendes? Bueno, pues, vamos, pongámosle el vino. Gracias.